Cinco años, las mujeres están abusando todos los tipos de cirugía. Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, Estados Unidos continúa siendo el líder en cantidad de cirugías, seguido por México, Brasil, Canadá y Argentina, aunque cada país tiene sus favoritas. Por ejemplo, en Argentina prefieren el lifting facial, en Brasil la liposucción, en Francia y España el aumento de mamas y en Estados Unidos las inyecciones de Botox. También hay quienes se decantan por operaciones menos comunes, como aquellas que deciden quitarse costillas o operarse las manos y los pies con los riesgos que ello conlleva. Hoy en día hacemos mucha cirugía de manos. ¡Qué locura! ¿Para qué? Ponemos grasa en la mano para dejar una apariencia más joven. ¡10.000 dólares! Privilegio de ricos y famosos hasta hace pocos años gracias a la gran demanda y al avance de las técnicas, los precios de las intervenciones han descendido considerablemente, de manera que han dejado de ser tan prohibitivas. Si bien la mayoría de los interesados siguen siendo mujeres, la cantidad de hombres que se acercan al bisturí para cambiar alguna de sus partes del cuerpo va en aumento. Hoy es de aproximadamente el 25%, mientras que hace 10 años era solo del 15%. Las operaciones estéticas preferidas de los hombres son las de párpados, orejas, liposucción, depilación por láser o implante de cabello. Si piensa someterse a una operación de cirugía estética, no olvide que estas operaciones comportan los mismos riesgos inherentes a cualquier operación regular, como problemas de anestesia o mala cicatrización, y que los malos resultados podrían traducirse en asimetrías, daños en el nervio facial, la pérdida de expresividad o graves complicaciones después de una liposucción, entre otros. Hacemos mucho lipo hoy en día, claro. El problema con el lipo es una cirugía ciega. No podemos mirar dónde está la punta del instrumento, la cánula. Puede estar en sus pulmones, puede estar en su corazón. Si aún así ya está decidido, no olvide que la cirugía estética es un contrato de resultados, por lo que siempre se debe quedar mejor que antes. Infórmese de la experiencia del cirujano y de si está colegiado. Y para ello pida referencias y segundas, terceras y hasta cuartas opiniones. Importante si está pensando en hacerse una cirugía estética, no la haga para gustar a otra persona. Hágalo porque usted la quiere, porque al final los resultados y los riesgos son para usted. Y si se va a someter a una cirugía estética para bajar de peso, recuerde que lo más aconsejable es el ejercicio y una buena nutrición, que es más sano y, por supuesto, menos riesgoso.